La pintura coloca en el presente. Bajo esa idea, el pintor José Villalobos dialogó con sus contemporáneos sobre la pintura y una de sus particularidades, el ser presente, el poner al espectador en el aquí, sin importar que la obra que se observa haya sido creada en el pasado. Acompañado por los también artistas plásticos José Lascarro y Mijael Dala, además del poeta Mariano Morales, el creador oaxaqueño platicó en torno a La ciudad y la luz, obra que permanece montada en la Casa de las Culturas Contemporáneas de la UAP, en la que deja ver sus reflexiones, introspecciones, hallazgos y apuestas en torno a la luz, así como su relación con la ciudad. Aquí dice, puedes interpretarlo como un individuo del siglo XVII, porque la obra fue hecha en el siglo XVII, pero alguien del siglo XIX lo interpretará como un personaje del siglo XIX, del siglo XX, del XXI, del XXII, del XXII y modificará justamente esta interpretación a partir de estos instrumentos de esa cultura, de su momento histórico. Suena un poco extraño que alguien esté viviendo en otro, desacustadamente, digamoslo así, con instrumentos de otro momento histórico, en un momento histórico que no es el suyo, entonces es como una especie de desfacio. ¡Gracias!